Voy a decirte algo que tú ya sabes El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente Si no se lo impides Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida Pero no importa lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas Hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina